Ya Llegué Cumbia Cumbia macabra Como Diosito no te da vana Una negra sabrosa yo si te la di Tu me llamaste yo si vine a ti Arregla conmigo yo soy Satanás No me digas que no te gustó La moro ya que te conseguí No me vengas con cuentos a mi Ella me dijo que también gozó No me digas que no te gustó La moro ya que te conseguí No me vengas con cuentos a mi Ella me dijo que también gozó Aquí te saltarás Quiero que arreglemos Aquí te saltarás La cuenta los dos Aquí te saltarás Quiero que saldemos Aquí te saltarás Las cuentas tú y yo ¡Ranita! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, yo soy Satanás Arreglemos cuentas Oye, oye, oye Pero no tan rápido Yo esa negra Yo esa negra ni la he visto ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Como Diosito no te da vana Una negra sabrosa yo si te la di Tu me llamaste yo si vine aquí Arregla conmigo yo soy Satanás No me digas que no te gustó La morocha que te conseguí No me vengas con cuentos a mi Ella me dijo que también gozó No me digas que no te gustó La morocha que te conseguí No me vengas con cuentos a mi Ella me dijo que también gozó Aquí estás Satanás Quiero que arreglemos Aquí estás Satanás La cuenta los dos Aquí estás Satanás Quiero que saldemos Aquí estás Satanás Las cuentas soy yo Arriba Azúcar Ahora sí el movimiento llegando de noche Ya se va ¡Safara!